Hola, 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 soy Fernanda Gabriela de Meshway Y hoy estoy jugando a Mini-Word Bueno, en este video me ha costado mucho prepararlo ya que vino mi tía, todo esto Bueno, ahora vamos a comenzar con el video Ya les estoy teniendo mucho tiempo preparados Y vamos a empezar Ajustes ¿No es que? Es que no se Digamos que lo pican ¡Chachito, qué bonito! ¡Qué lindurita, miren esto! ¡Qué lindurita! ¡Qué lindurita! ¡Grr! ¡Grr! Bueno, entonces nada más aquí No, puedes ir a mi. ¡Grr! Bueno, ahora ¡Qué lindurita! ¡Name, art makeup, este! ¡Ya está costumendo por aquí! Esto es lo que tenemos terminado. Ahora nos vamos a ir a un lugar cual queremos depasar. Aquí vamos a ir. Es un pico de bandera. Es un lugar bonito, claro, al menos. Bueno, vamos a ver. Aquí no tengo nada, chicos. ¡Mi vida! Está bien si lo hago aquí. Yo me quedo aquí. Yo también me quedo aquí. No me quedo aquí. No me quedo aquí. No me quedo aquí. Ya no me quedo aquí. Ya no me quedo aquí. Ya no me quedo aquí. ¡Así! Bueno, este espacio está bien para que haga mi casa. O algo así. El menú. ¿Lo puedo hacer aquí? ¿A mí no? No. Bueno, vamos a ver. Aquí. Aquí será donde tenemos esta casa. Vale el mundo. Vamos a ir. Preparando maderita. Maderita y más maderita. Un fútbol. Un fútbol. Un fútbol. Un fútbol. La madera. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la madera? Cuatro. No tenía... Ah, aquí está. Bueno, vamos a ir a nuestro lugar de construcción. Como que es un lugar más bonito mi lugar de construcción. Nos vamos a ir. Ok. Nos vamos a ir a un lugar bonito de construcción. Vale. ¡Un lobo! ¡No! Vale, está bien. Este lugar perfecto. Vamos a... Vamos a... Empezar. Con bloques. Necesito demasiados bloques. No puede ser. Bloques, bloques. ¿Estoy aquí en algo? Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Vete, loco. Vete, vete, vete. Bueno. Ahora que ya lo pienso, me está empezando a dar miedo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Se está acá. Se va a hacer un pico de madera. Pero yo ya lo tengo. Eso es lo que esperan. Ya sé. Tiro el pico. Ah. No puedo. No a ver, se puede. Se sigue loco hacer un pico. Se debe hacer estas cosas. Me dio a mi No sé por qué estoy contenta Bueno, al menos Al menos Tengo Al menos puedo comer Pero al menos Tengo más maderita Tengo más maderita Mira Mira esa carita Qué bonita Ay Ay, qué Dios Qué hermoso Yo me muero por eso Bueno, sigamos construyendo la casa Antes que se haga de noche Si no, yo me muero Yo me muero Voy a quedar La terapora del chanchito Para que no se escapice Como no se escapice Como no se escapice Vete Por lo menos Por aquí Será mi taza Me tiro esta cosa No, no, no Siento 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 No, no. Esa es la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tinús! ¡Vámonos! ¡Talate! ¡Ahi está! ¡8,7,6,5! ¡Ah! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! ¡El uno ha subultado! ¡No! ¡Come, come, come! ¡Come, come, 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 come! ¿Una entecha? ¿No? 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 ¡Ahálo de la estrella! ¡Endomada! ¡Rápido! Vete, Lobito ¡Lobito, vete! ¡Ay, qué niño piso me roba! Quiero armarnos un poco de hueso para domesticar alguno, así está bonito. No puedo matar a los lujos, no me atacan a mí, todavía en manazo. Bueno, está bien, voy a seguir estalando más de dos. No tengo nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? no 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Solamente el lobo. Pero tengo que talar algo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Ya le vi, ya le vi... ¡Vuelve a salir el sol! ¡Si! ¡Al fin! ¡Vuelve a salir el sol! ¡Cey minutos para que se baile el sol! ¡No! Ya se desvaneció. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501